Preocuparnos más de lo debido por las cosas que ocurren día a día puede generarnos angustia y temor. La palabra preocupación significa ocuparse en algo que no ha ocurrido o que está por suceder sin generar ninguna solución positiva. Por eso quiero invitarte a que controles tus pensamientos y tus emociones. No estamos llamados a vivir en preocupación. Dios ha prometido en su palabra que de todas nuestras aflicciones Él nos va a librar. Y sobre esto les hablo en mi serie Venciendo la Preocupación. Son dos enseñanzas que te ayudarán a dejar la preocupación y sobre todo aprenderás a enfocar tus energías en desarrollar tu máximo potencial. Contáctanos al 305-273-1990 o visita nuestra tienda virtual en aomiami.org y vence la preocupación que te está robando la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo es posible Un tema, Alberto, de verdad que es muy especial y muchísimas personas que se conectan con nosotros nos escriben, nos envían mensajes a través de las plataformas digitales o del correo electrónico hablando acerca del tema que vamos a estar tocando hoy, que es acerca del temor. Hay muchas cosas. Por ejemplo, aquí una de las preguntas que me hacen, interesante, porque si el miedo y el temor es un sentimiento natural en el hombre, en el ser humano, ¿por qué Dios lo creó? El punto no es que Dios lo creó. Dios es lo que te creó a ti, primeramente con el libre albedrío de escoger y hacer decisiones. Ese es un punto importantísimo. Lo otro es que Dios te dio un alma. Tú no eres un alma, tú eres un espíritu. Lo que la Biblia llama el hombre interior, es que cuando se muere la gente sale, el verdadero tú, va al infierno, va al cielo, el cuerpo se queda atrás, pero el alma no es el espíritu. El alma está adherida, junto, pegada al espíritu y esa alma tiene la mente y las emociones. Y claramente, ahí son reacciones de acuerdo a circunstancias. Tu intelecto opera, tu mente e intelecto, opera de acuerdo a tu conocimiento que tienes, los estudios que hayas hecho, las experiencias que hay. Tus emociones se desarrollan de acuerdo a circunstancias que puedan presentarse. Así que no es que Dios creó el alma con las emociones y el intelecto, pero Él no puede decir que Él creó el temor. Además, el temor en sí es el arma más importante que Satanás tiene, porque el temor realmente te lleva a desconfiar de lo que Dios está diciendo. Cuando la persona confía en lo que Dios dice, no hay temor. Pero cuando el temor llega, es porque hay ciertas cosas de poca confianza en lo que Dios nos está diciendo y nos atemoriza cierta situación presente, porque creemos que no podemos lograrlo, nadie nos va a ayudar, hay una enfermedad que nos va a atacar, la gente se enferma en el barrio, en la comunidad, yo creo que me va a... porque voy a ser yo el único que no me voy a enfermar, hay un temor y ahí pues cancelo lo que Dios me promete de sanidad divina. Así es, Alberto, y hay tantas promesas en la Biblia. Primero que nada, es que Dios es tan tremendo y Dios es tan sabio. ¿Tú sabes cuántas veces en la Biblia aparece la palabra no temas? ¿Cuántas veces? 365 veces. Una para cada día del año. Para cada día del año. Esa es tremenda estadística. Quiere decir que el Señor te dice, no temas lo que te pueda hacer el hombre, no temas malas noticias, no temas por la falta de recursos, no temas por el... no temas. 365 veces está en la Biblia, no temas, no tenemos por qué tener temor. Y aquí el Salmo 112 dice, No tendrá temor de malas noticias, su corazón estará firme y confiado en el Señor. Y lo que tú dijiste al principio, de que el temor es el arma que más fuerte usa Satanás para, ¿cómo se dice? Frenarnos a nosotros, para paralizarnos, para no hacer nada. El temor es el arma que el enemigo usa para nosotros, para anularlos en todas las áreas. Claro, claro. Interesante eso. Es 112, ¿no? El Salmo 112. 112, el verso 7. Sí, cuando dice, no te verás de malas noticias, no habrá temor de malas noticias. No quiere decir que no van a haber malas noticias. Lo que quiere decir es que yo no voy a estar viviendo con temor de malas noticias. Si mi hijo no ha llegado a la casa, no voy a estar atemorizado, ni pensar, ni atraer. Porque cuando la persona está atemorizado, eso también es un imán espiritual negativo. Es como la fe al revés, al reverso. Esa es la palabra. La fe en reverso, porque estás anticipando y creyendo algo malo que está o va a suceder. Entonces, la persona que teme de malas noticias está creyendo. Es una fe, el polo opuesto de la fe. Dios realmente es teniendo fe en lo que el diablo te quiere poner en la mente. Así que no podemos vivir con temor a malas noticias. Ahora, ¿cómo hago esto? Si hay situaciones que me podrían empujar a tener temor en malas noticias, confiando en Dios, confiando en sus promesas, confiando que se lo pongo en sus manos, confiando que Él es mi fuente. Él es mi única arma de veras que yo tengo y Él me va a resolver, manda a sus ángeles a que resuelvan esa situación. Pero yo no voy a vivir en temor de esto, de lo otro, de la economía. La gente tiene, con esta situación, por favor, María, la situación del COVID. La gente se enferma. Entonces, hay un temor de que yo voy a agarrar la enfermedad. Y no solo un temor de que voy a agarrar la enfermedad. Temor de que si se agarre la enfermedad, me van a poner el respirador y me voy a morir. Esas son situaciones que el diablo desarrolla. Porque tú estás creyendo que aquello que Dios no promete va a llegar a ti y no es lo que tú quieras, es lo que tú creas lo que va a funcionar. Alberto, estaba ahora que tú estabas hablando de eso. Estaba viendo en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice aquí, esto le ocurrió a Josafat. A Josafat vinieron y les dieron malísimas, malas noticias. Vinieron y les dijeron, contra ti viene una gran multitud del otro lado. Y él dice que tuvo temor. Dice el verso 3. En Segunda de Crónicas 20, dice el verso 3. Entonces, él tuvo temor. Pero él no solamente que no tuvo temor. Él no se rindió al temor. Porque dice que inmediatamente humilló su rostro, humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Esto es una situación. Que a él vienen y le dan un reporte de malas noticias. Le dice, Josafat, contra ti viene una gran multitud que quiere venir a destruirnos. Eso quiere decir que el temor se va a presentar. Claro. Pero porque el temor se presenta, no quiere decir que tú lo has asimilado o lo has recibido. Y como yo sé que Josafat no recibió el temor que se le presentó. Ah, porque me llamó un ayuno. Enseguida dice, se humilló su rostro para consultar a Dios. Claramente. O sea que muchas veces, tú como madre, como padre, como tu hijo, tu nieto, recibes una mala noticia, un mal reporte. O sea, enseguida uno siente temor. Se presenta, se presenta. Pero inmediatamente tenemos que hacer lo que hizo Josafat. Inmediatamente, esa es la palabra. En lugar de ir al teléfono a llamar a una amiga. A contarle. A llamar, a contar, mira mi hijo, mi nieto esto. Mira lo que me han dicho, mira lo que me ha pasado, mira lo que me... En lugar de hacer eso, lo que hizo Josafat, consultó a Dios. O sea, ve al trono primero y no al teléfono. Y te voy a decir... Ve al trono primero y no al teléfono. Es tan fuerte este armamento que Satanás tiene, que hace que la gente vaya a los teléfonos y llame a sus seres queridos o sus buenas amistades para compartir las circunstancias que se han presentado. Porque claro, el temor en esa persona le hace pensar que si comparte el temor, va a tener menos temor y lo que va a tener es más temor. Y si no llama, lo van a llamar. Y le van a decir, ¿cómo está todo? Porque el diablo necesita que tú, con el poder de tu lengua, las palabras de tu boca, establezcas lo que Dios no quiere que tú establezcas. Establezca lo que está pasando. Claro, lo que está pasando. Describiendo las circunstancias que estás atravesando, eso son lo que el enemigo quiere. Que tú te pongas de acuerdo y empieces a hablar y a declarar y establecer y a abrazar y a recibir. Porque son circunstancias manejadas por el enemigo. Y por eso es que el enemigo quiere que tú las establezcas. Pero porque una circunstancia manejada por el mismo diablo toma lugar en tu vida, no quiere decir que va a tomar lugar en sí o desarrollarse, excepto tú la desarrolles recibiendo el temor. Así que tenemos que tratar. ¿Cómo trató Josafat con eso? Eso es un gran ejemplo. Oh, sí, sí, sí. Segunda de Crónicas 20. ¿Cómo él trató con eso? Él, primero, humilló su rostro, buscó la guía de Dios, la dirección de Dios. Segundo, él proclamó a Juno para buscar la dirección de Dios, para que el Señor le diera la salida de qué era lo que él tenía que hacer. Así que él buscó de Dios y proclamó a Juno. Y creo, ahora no sé, porque no estoy leyendo esta porción bíblica, pero si no se me olvida, creo que también llamó a los alabadores para que empezaran a alabar. También. ¿Lo dice Juno? Así es. Pero antes de eso, ¿sabes lo que él hizo, Alberto? ¿Qué hizo? Antes de él hablarle a Dios del problema, del conflicto, él comenzó a recordarle a Dios todas las victorias que Dios le había otorgado en su vida. O sea, él comenzó a recordarle a Dios, Señor, no fuiste tú el que hizo esto por tu pueblo que lo sacó de Egipto, de tierra de esclavitud. No fuiste tú el gran y poderoso Dios que proveyó a tus hijos maná del cielo. No hiciste tú tan grande cosa con tu pueblo, con el pueblo tuyo. Entonces, ahora Josafat le presenta el problema a Dios. Primero lo alabó, lo engrandeció, y después que hizo eso, presentó la situación. Claro, eso es parte de engrandecerlo, porque le estaba diciendo a Dios las cosas que Dios había hecho. O sea, recordar victorias. Pero en realidad, cuando nosotros le recordamos a Dios las victorias que él ha hecho pasadas, me sanaste, sanaste a mi hijo cuando tenía dos años, cuando ahora mi hijo tiene 20 años, igual que lo sanaste cuando tenía dos años, esta situación que tiene lo vas a volver a hacer. Empecé un recordatorio de cuando yo estaba y vino este huracán, se me cayó la casa y podía haber yo muerto y tú me resolviste. Todas las cosas que le recordamos a Dios, en realidad, nos las estamos recordando nosotros. También. Porque estamos recordándonos, eso nos empieza a ayudar a fortalecernos en las áreas débiles que esas circunstancias nos está presentando para llevarnos al temor. Yo recordándole a Dios todas las cosas grandes que él hizo, para que vuelva a ser una cosa grande y me saque a mí de esta problemática que se presenta, me estoy yo acordando al mismo tiempo de lo que él hizo para que mi fe crezca. Y acordarme de lo que yo hice una vez para creerle, ahora lo voy a hacer otra vez para creerle, basándome que si Dios lo hizo una, dos o tres veces, lo va a hacer la cuarta, la quinta y la sexta. Y yo te pregunto a ti que nos estás sintonizando en este día, ¿cómo reaccionas tú cuando eres confrontado con una mala noticia? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Tú vas primero a Dios o vas primero al teléfono? ¿Qué tú haces? Tenemos que aprender este modelo de Josafat, que él fue a Dios primero, consultó a Dios. Él sintió temor, el temor vino porque venía un ejército enemigo a destruirlos. Él sintió temor, pero enseguida él no se sometió a ese temor. Enseguida él consultó a Dios, enseguida proclamó ayuno y enseguida comenzó a recordar las victorias que Dios hizo. Y después, Alberto, y después lo que tú dices, puso a los alabadores a alabar y a adorar a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué poderoso. La cuestión es que Dios le resolvió totalmente. Totalmente. No, no, no. Tuvo una victoria. Todos ustedes que nos están mirando, lean Segunda de Crónicas 20 para que ustedes vean la victoria que Dios le dio a su pueblo a través del rey Josafat. Si se lo hizo a Josafat, te lo hace a ti y me lo hace a mí. Así es. ¿Me entiendes? Ahora, lo que la gente cree, que está leyendo historia. Ay, mira lo que Dios hizo. Ay, mira lo que Dios hizo. Eso está ahí no simplemente para que tú sepas lo que Dios hizo. Eso está ahí para que tú sepas lo que Dios hace. Y tú eres Josafat en este momento, de acuerdo a la situación que se te ha presentado. Bueno, esa es un área. El otra área, Marían, es el temor que a veces la gente siente del futuro. A lo desconocido. El temor a lo desconocido. Entonces, no es cosa que se ha presentado. Es oportunidades y cosas que Dios quiere hacer, pero la gente como que se asusta. O sea, entrar en algo nuevo. Entrar en algo nuevo. Quizás en una promoción del trabajo. ¿No te sientes preparado para poder ejercer esa posición? Claro, claro. Por ejemplo, estamos hablando primero de circunstancias feas que se presentan. Que el diablo utiliza para el temor. Pero ahora no estamos en situaciones feas. Estamos en situaciones buenas. Te están dando una promoción. Te están dando un nuevo trabajo. Te están dando un buen negocio. Y hay un susto. Claro. Que ese temor ahora viene de otra manera, disfrazado de otra manera. Y lo que hace, cuando viene la circunstancia negativa, es para atemorizarte que tú... Te pongas de acuerdo con eso y empiezas a hablar eso. Pero ahora es una situación buena. Claro. Y se presenta el temor para que tú no entres en esa bendición. No es cierto. Así es. El susto del futuro. Claro. El miedo a lo desconocido. Sin darnos cuenta de que es Dios el que nos da la capacidad, el que nos da la habilidad a través de su gracia. A través del favor y la gracia de Dios es la que nos da la habilidad para hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Así que si tú estás en tu casa y tú tienes una oferta para entrar en algo nuevo dentro de tu trabajo, una promoción. Y tú no te sientes capaz, ahí es cuando Dios se glorifica. Porque entonces tú le dices a Dios, Señor, yo no puedo hacer esto. Pero por tu gracia, por tu fuerza, por tu habilidad, por tu... Todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú me vas a dar la habilidad para yo poderlo hacer. Exactamente. Y lo voy a hacer con excelencia. Y lo voy a hacer con agrado porque Dios te está promoviendo. Toma tu decisión de acuerdo a lo que Dios te está poniendo. Y quiero decirte, en este año van a abrir nuevas puertas. Esto es un año de incremento. Oh, un año de incremento. Un año de incremento. Pero no hay incremento si tú no entras por la puerta de incremento. Porque a Dios hay que darle algo para que Él lo multiplique. Y eso no es solo con ofrendas monetarias. Es siembra de tu tiempo, de decisiones. ¿Qué tú le pones en la mano al Señor? Si Dios te está dando una idea, te está dando una oportunidad, te está dando un negocio, una promoción, por favor, pónselo en las manos al Señor. Ah, no, pero no pónselo en las manos y hay que darte atrás. Tienes que entrar. Tienes que entrar a hacer una decisión de reconocer que si Dios abre esa puerta, el único que la puede cerrar es tú. ¿Es o no? Así es. Wow, qué tremendo. Qué tremendo. Oye, tengo otra muerte que viene a la mente ahora. ¿Otro temor? ¿Otro temor a la muerte? Temor a la muerte. Temor a la muerte. Eso es otra área. Así que está la circunstancia negativa que se presenta. Malas noticias. Malas noticias. Que te confrontan, que no te lo estás esperando. Te confrontan para que te paralices y te temas y estás cobarde. Viene la otra de cosas buenas que se presentan y viene un susto, un temor de entrar en cosas que tú no conoces. Ahora viene gente que vive con temor a morirse. Que tiene temor a la muerte. Temor a la muerte. Así es. Pero que tiene temor a la muerte. Quizás. Realmente, lo primero es porque no sabes para dónde vas. Exactamente. Es lo primero. No sabes para dónde vas. Claramente que nadie se quiere morir. Yo sé para dónde voy. Yo no me quiero morir. No te vas a morir hasta que no cumplas el propósito. Esa es la historia. La asignación que Dios tiene para ti. Eso es. En los planes de Dios para ti. Desde que tú fuiste formado, en el vientre de tu madre, Dios tenía planes contigo. Y tú no te vas a morir. ¿Tú qué me estás viendo? Tú no te vas a morir hasta que los planes de Dios, hasta que los planes que Dios tiene contigo se cumplan. Y ¿sabes qué? Dios promete larga vida. Larga vida. Lo que pasa es que, nuevo, las promesas de Dios no son automáticas. Tienes que creerlas. Dios no te va a dar larga vida si tú no lo crees. Y te voy a decir una cosa. La larga vida viene para que el propósito que Él ha puesto en ti se cumpla. Pero si tú ni sabes cuál es tu propósito, o no te importa cuál es el propósito, Dios no tiene por qué mantenerte vivo. Yo recibí a Cristo. Entonces, te lleva a que estés con Él. Si tú no sabes, tú puedes recibir a Cristo, ir al cielo, y no comprender o tratar de desarrollar tu propósito. Entonces, no les están haciendo nada bien a Dios. Entonces, Dios, como te ama, te lleva con Él al cielo. Muchas de las cosas, Alberto, es por falta de ignorancia. La gente no sabe las promesas de Dios. No conoce cuáles son esos planes por falta de conocimiento y de no querer estudiar la palabra. Sí, por la ignorancia. Por ignorancia. La ignorancia es un arma que el enemigo utiliza. Porque si tú no conoces algo, eso te puede matar. Si tú te tomas un pomito de veneno y tú no sabes lo que dice, tú no sabes leer, y tú te lo tomas, tú te mueres. Claro. O sea, que tenemos que estar en conocimiento de lo que dice Dios. Claramente. Conocer la palabra de Dios, conocer los planes de Dios. Y no deberíamos temer el equivocarnos, Dios, el equivocarnos. No deberíamos temer el equivocarnos. Porque a veces, aunque nos equivoquemos, si nuestro corazón está bien con Dios, Dios nos respalda. Esa es una cosa que muchos lo dudan. Pero a veces nos equivocamos, y si nos equivocamos, tratando de glorificar a Cristo y de hacer lo correcto por amor al prójimo, Dios te respalda. Y aquello que parece un equivoco, se convierte en una realidad verdadera. ¿Tú estás hablando como fracasos? Claro. Cuando las personas tratan y fracasan, y tienen miedo de volverlo a intentar. Exacto. Ah, claro. Claro. Muchísimas personas tratando de desarrollar algo en sus vidas, fracasan. ¿Y qué pasa? Como fracasaron una, dos o tres veces, dicen, no lo vuelvo a intentar más. Eso pasa mucho. Tienen miedo a volver a intentar. Y ¿sabes qué? Dios quiere que lo intentes de nuevo. ¿Por qué? Porque si vemos en la historia, si vemos en la historia, tantas y tantas personas que me vienen a la mente, que trataron de, por ejemplo, Abraham Lincoln. ¿Tú sabes cuántas veces Abraham Lincoln trató de llegar a la presidencia de Estados Unidos? Un montón de veces. Pero estoy hablando de años, de años, de años. Y él seguía en su intento, y seguía en su intento, y seguía en su intento. ¿Cuántas veces? Hasta que salió presidente. Dr. Seuss, que ahora hay mucha controversia con los libros de Dr. Seuss, que fue el libro más vendido, The Cat in the Hat. Y ahora que la cambiocultura que hay en el mundo y en el país, están tratando de cancelar esos libros que son correctos para los niños. Él fue a más de 70 editoriales. ¿Y Walt Disney? Pero espérate, me he terminado de Dr. Seuss. ¿Cómo? Dr. Seuss fue a más de 70 casas editoriales con su libro. Y le decían, usted no tiene talento para esto, dedíquese a otra cosa. Y ese hombre, 70 veces, no una, dos, diez, ni veinte, 70 veces, fue buscando quién le publicara su libro hasta que lo consiguió. Y ese es el libro más vendido hoy en día. ¿Walt Disney cuántas veces? Dr. Seuss. Walt Disney fue un montón de veces también. ¿Quién? Walt Disney. Walt Disney también, claro. Walt Disney trató de ir a... ¿Lo rechazaban? Y lo rechazaban y decían, usted no tiene talento para las caricaturas, usted no tiene talento para esto. No tiene talento. ¿Y sabes lo que él hizo? Él alquiló un pequeño cobertito y él se ponía en sus caricaturas a hacer cosas y a escribir y a hacer caricaturas y por las noches venía un ratón. Yo leí eso, un ratoncito, salía, él veía ratoncito y ese ratoncito lo inspira para Mickey Mouse. Para escribir el ratón Miguel. Así es. Así que todo lo que ocurrió para mal, a su perseverancia, su perseverancia lo llevó al éxito. Porque una de las áreas en las cuales la gente tiene miedo a equivocarse y por ese miedo no da el paso, es en las partes románticas. También. También. Si tuvieron una mala experiencia con una pareja, tuvieron una mala experiencia en un matrimonio, una relación de abuso, de golpe, de violencia. Claro, tienen miedo a entrar en una nueva relación porque tienen el temor de que les va a volver a pasar lo mismo. Y el Señor tiene a alguien especial para ti. No puedes tener miedo a equivocarte. Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Queremos orar por ustedes. Ok. Así que después de la pausa vamos a regresar y vamos a levantar oración por cada uno de ustedes. Regresamos en breve. Preocuparnos más de lo debido por las cosas que ocurren día a día puede generarnos angustia y temor. La palabra preocupación significa ocuparse en algo que no ha ocurrido o que está por suceder, sin generar ninguna solución positiva. Por eso quiero invitarte a que controles tus pensamientos y tus emociones. No estamos llamados a vivir en preocupación. Dios ha prometido en su palabra que de todas nuestras aflicciones Él nos va a librar. Y sobre esto les hablo en mi serie Venciendo la Preocupación. Son dos enseñanzas que te ayudarán a dejar la preocupación y sobre todo aprenderás a enfocar tus energías en desarrollar tu máximo potencial. Contáctanos al 305-273-1990 o visita nuestra tienda virtual en aomiami.org y vence la preocupación que te está robando la paz. No sé cuál es tu sueño ni qué planes tienes a futuro. No sé cuántos años tienes ni cuánto tiempo llevas luchando por tus metas. No sé cuántas veces has caído o cuántas veces quizás has llorado. Solo puedo decirte dos cosas. Primero, nunca, pero nunca es tarde para empezar. Y dos, nada, pero nada, es imposible. No importa cuántas personas te hayan dado la espalda. Dios cree en ti y espera de Él siempre lo mejor. Tienes el potencial, el potencial para vencer, para crear y mostrar en fe de que tú estás hecho. Quiero que tengas presente que en ti está el poder para alcanzar lo imposible. Bueno, gloria a Dios, aquí estamos de nuevo, Marían, del temor, pero realmente la base es espiritual. Así que, ¿qué? Hay que empezar a confiar en Dios, en el Dios que nosotros decimos, que es el Todopoderoso, que nos ama, el Dios que no falla. Todas esas cosas que decimos siempre, que en la iglesia, cuando el pastor está hablando, levantamos las manos, gloria a Dios, tenemos que ponerla en práctica. ¿Basada en qué? Confianza. Tenemos que reposar, descansar, que si Él ha prometido, va a ser así. No tengo por qué no hacer decisiones, no tengo por qué no entrar en lo que Él me está colocando en mi vida. O claramente, la circunstancia que se presenta no debe dominarme. Vamos ahora a orar por ti, ahí donde tú te encuentras. Y yo quiero declarar sobre ti, en el nombre de Jesús, que Padre, ahora, yo me uno a todos tus hijos que están conectados ahora con nosotros, Señor. Y yo levanto oración, Padre, para que todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, de temor, ahora, es cancelado, anulado de la vida de ellos. Yo declaro, Señor, que ellos caminan en confianza, que ellos caminan en seguridad, que ellos caminan reconociendo que Tú eres el Dios que hace cosa nueva, el Dios de las oportunidades, el Dios que abre puertas. Así que en este nuevo año, en este nuevo tiempo, yo declaro que todo espíritu de temor es quitado, echado fuera, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El tiempo se nos acaba, pero que tremendo. Ha sido una bendición este programa y sé que le va a ayudar a un montón de gente. Así es. Gloria a Dios. Bueno, bendiciones a ti por conectarte. Sé que esto ha sido una bendición para ti y va a ser más aún cuando reoigas este programa y absorba lo que queremos, lo que estamos hablando aquí. Porque en estos tiempos, el diablo va a utilizar el temor de una manera extraordinaria y tú no vas a caer en sus redes. Así es. Bueno, ya me voy del aire. Este es el Pastor Delgado con mi esposa, Marían. Nos despedimos y ambos te recordamos que todo es posible si puedes creer. Todo es posible.